gran hotel platinum te espera todos los días con 70 habitaciones para que disfrutes de tu estancia en nuestras nuevas instalaciones lobby bar salas de espera exposición de artesanías con la mejor atención contamos con gran estacionamiento no arriesgues tu mercancía y hospédate con nosotros disfruta de esta maravilla en gran hotel platinum